Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitatorio Pueblo del Señor, rebaño que el guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Himno En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu, salimos de la noche, y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Tú si la veas el alba, igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño, el hombre a su memoria. Acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra, y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas. En sus pequeñas manos, tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia, de tu presencia joven, en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama, que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Salmo 117 Himno de acción de gracias después de la victoria. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Hechos 4.11 Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Arón, eterna es su misericordia. Diga los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor, que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste, y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Aleluya. Cántico de Daniel 3, 52 al 57 Que la creación entera alabe al Señor. El Creador es bendito por los siglos. Romanos 1, 25 Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Aleluya, criaturas todas del Señor. Bendecida el Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Salmo 150 Alabada al Señor Salmodiad con el Espíritu Salmodiad con toda vuestra mente Es decir, glorificad a Dios con el cuerpo y con el alma. Esiquío Alabada al Señor en su templo Alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con arpas y cítaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con trompas y flautas Alabadlo con platillos sonoros Alabadlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta, alabe al Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Todo ser que alienta, alabe al Señor Aleluya Lectura breve Segunda de Timoteo 2 8, 11 al 13 Acuérdate de Cristo Jesús Del linaje de David Que vive resucitado de entre los muertos Verdadera es la sentencia que dice Si hemos muerto con Él Viviremos también con Él Si tenemos constancia en el sufrir Reinaremos también con Él Si rehusamos reconocerle También Él nos rechazará Si le somos infieles Él permanece fiel No puede Él desmentirse a sí mismo Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve Te damos gracias, oh Dios Invocando tu nombre Te damos gracias, oh Dios Invocando tu nombre Pregonando tus maravillas Invocando tu nombre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te damos gracias, oh Dios Invocando tu nombre Cántico Evangelico Con la fuerza de Dios Somos los afligidos siempre alegres Los pobretones que enriquecen a muchos Los necesitados que todo lo poseen Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con la fuerza de Dios Somos los afligidos Siempre alegres Los pobretones Que enriquecen a muchos Los necesitados Que todo lo poseen Preces Dios nos ama Y sabe lo que nos hace falta Invoquémosle pues diciendo Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Te alabamos Dios Y haz que nunca nos apartemos Del camino que lleva la vida Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Ya que hoy celebramos La resurrección del Hijo de tu amor Haz que este día Transcurra lleno de gozo espiritual Te bendecimos Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Da Señor a tus fieles El espíritu de oración Y de alabanza Para que en toda ocasión Te demos gracias Te bendecimos Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Te bendecimos Te bendecimos Y en ti confiamos Señor Movidos ahora todos Por el mismo espíritu Que nos da Cristo resucitado Acudamos a Dios De quien somos verdaderos hijos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oración Dios omnipotente Dios omnipotente Y misericordioso Aparta de nosotros Todos los males Para que Bien dispuesto Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Podamos libremente Cumplir tu voluntad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén